¡Suscríbete! E perfilidad, perfilidad E perfilidad Y nunca. No hay trozo ni solución lugar en maconá Cuando que laumi enciende Depende todo algo esambiguar No tiene UK Es una disolución, se lo hagan, se ha ido de soledad Ojo de barro para ir a tomar, no hay que sacar para ser una toma Sobre el fin, no se nega que sea una verdad Toda el vino de su corazón, alegría por favor ¿Quién salen? ¿Quién salen? Otro tono debe conseguir ¿Quién salen? ¿Quién salen? Otro tono debe conseguir Es una, es una bebida de los dios y me pico la luna Para el agua luna, es una enamora Ya está con la boca, la piedra se usa Hoy es depresión Siempre he sonado, he limitado, he tenido una solución Se va a dar, se ha ido de soledad Ojo de barro para ir a tomar, no hay que sacar para ser una toma Para el fin, no se nega que sea una verdad Toda el vino de su corazón, alegría por favor ¿Quién salen? ¿Quién salen? Otro tono debe conseguir ¿Quién salen? ¿Quién salen? Otro tono debe conseguir Es una, es una bebida de los dios y me pico la luna Para el agua luna, toda enamora Está con la boca, la piedra se roja ¿Quién salen? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!